Bajo la dirección de Cristian Jiménez Díaz, el club tigrillos de fútbol de San Andrés Talnegua Yocan están destacando al grado que dos alumnos de la institución que breve irán a probar suerte a fuerzas básicas del equipo rayados del Monterrey de la Liga MX del fútbol mexicano. En el mes de mayo cumplimos un año trabajando con todos nuestros chicos y pues bueno la satisfacción es muy grata al verlos a ellos salir adelante, siempre he creído que el deporte y en este caso el fútbol son una válvula de escape para nuestros chicos y jóvenes y pues bueno mediante ello estamos trabajando con todos y cada de nuestros chicos. Nosotros cerramos el año trabajando con 70 niños y pues bueno dos de ellos han sido seleccionados por clubes de primera división para estar en busca de una oportunidad de quedarse en lo que es las fuerzas básicas a un año créanme que la satisfacción es muy grata y bueno seguiremos trabajando con todos y cada uno de nuestros chicos para que logren cada uno de sus objetivos. Los elementos de los Tigríos que asistirán al campamento de pruebas de fuerzas básicas de los rayados del Monterrey son Alexis Quirós y en la rama femenil Yahaira Itzel Torres Cruz de 11 años de edad quien dijo. Pues si se esfuerzan pues pueden llegar a grandes ligas, no digo que como yo pero pueden haber otros compañeros que pues llegan más lejos que yo y eso espero. Pues si está bien porque antes nada más las oportunidades se las daban al hombre y pues a las niñas o las mujeres no se las daban y había mujeres que querían jugar o algún deporte y pues ya no podían. En el aspecto técnico Tigríos de fútbol de Tlanaguayocan siguen creciendo ya que se acaba de incorporar a sus filas la argentina María José Tijerina como entrenadora de porteros, una actividad que realiza el máximo circuito en tierras argentinas. Para RTV Más Deportes en cámara Daniel Falfán informó Carlos Serrano Bazán. Gracias.